En Clínica Ophthalmológica de Abuaira podríamos darle muchas razones para que nos visitara. El más moderno equipamiento para analizar y tratar su vista. Cómodas instalaciones con tiempo de espera controlado. Incluso una óptica con taller propio. Pero todo esto ya lo comprobará. Lo que de verdad le va a interesar es nuestra oferta en operaciones. 585 euros por ojo. En nuestro quinto aniversario opérese por solo 585 euros. Llame ahora 954 93 36 93.